Muy buenos días amigo de Astral, si se debe a que justamente hay un desacato ya como de costumbre de parte de la UGN número 10 de Goral de no acatar la resolución 1148 emitida por la Dirección Regional de Educación que fue pues puesto a su conocimiento el día 16, el día lunes 16 de este mes en la cual pues ha amparado en base incluso a la 02 del Servir, en la cual decía pues que la autoridad superior puede emitir la nulidad de oficio de las sanciones de los maestros que han tenido participación en la huelga del 2018 sin embargo ya van cuatro días y los maestros contratados están sin trabajo a pesar que no le han pagado su gratificación a pesar que no le han pagado sus meses que como corresponde de sus horas de trabajo están sin trabajo y están desesperados, por lo tanto el día de ayer en hora de la noche en una reunión de emergencia, urgencia, el Comité Ejecutivo de la provincia de Goral ha decidido a instalar una marcha, un trabajo de lucha directa que es la movilización el día lunes al mediodía para que todos los maestros de la provincia de Goral si quieren hacer justicia a los maestros que salieron a luchar por la defensa de la escuela pública gratuita, deben estar presentes ese día en el centenario va a ser la concentración, si quieren que se limpie la corrupción y la mala gestión que se está llevando a cabo en la escuela número 10 de Goral, vendrán y si quieren que continúe, pues no irán Bueno profesor, pero ustedes han tenido un diálogo con la directora o han tratado de buscar de repente que conversar y para que sea cumplimiento esta recesión directoral o no? A través de nuestro secretario regional, el profesor Roger Apolinar le he llamado por teléfono pero no tiene pues la voluntad de trabajar, de dialogar le he dicho que el día lunes vamos a tener que llevar a cabo la reunión porque se ve muy difícil que ella pueda aceptar esa resolución como va a sacar a los contratados que han sido los reemplazantes y bueno entonces ante esa medida nos hemos comunicado con el gobierno regional y a través del gobierno regional al director del ADREL y bueno pues ha surtido un poco de efecto porque le han mandado llamar para hoy día a las 3 de la tarde una reunión en la ciudad de Huacho para poder ver cómo se soluciona esta medida caso contrario seguirá en marcha esta medida de lucha que sería el día lunes en caso que no se cumpla Claro, efectivamente, están también comprometidos los maestros nombrados porque también creo que había algunos sancionados Todos, todos, los 250 maestros porque al no aceptar la resolución la 1148 resulta pues que toda esa resolución queda tirada al aire porque si no aceptan, en cambio si se aceptara se acepta la reposición de los maestros contratados y también el estatus quo de los maestros que están en vía de procesos también A todos los maestros estaremos nosotros a partir del mediodía, 12 del día en la Plaza Centenario para hacer una movilización a través de las principales calles de la ciudad de Huaral para que el pueblo huaralino conozca por qué estamos saliendo de forma pacífica por supuesto ¡Gracias! ¡Gracias!